El diputado, por haber sido aludido por el diputado López Coyne, tiene la palabra el diputado Darío Martínez. Gracias, señor Presidente. La verdad que hay una particularidad de quienes hoy forman parte del oficialismo en el gabinete, que es la inoperancia y la ignorancia. Pero también veo que se traslada esa particularidad a algunos legisladores del oficialismo. Es cierto que he sido concejal y que tuve que compartir la palabra con un diputado de esta casa, pero tenga la seguridad, señor Presidente, que mientras compartí la banca, no solamente voté en contra de cada uno de los aumentos de colectivo que el oficialismo proponía, sino que también fui el único concejal que votó en contra de la renegociación del contrato de transporte público. Pero perder el tiempo en alguien que justifica la reforma jubilatoria y el aumento de la edad para jubilarse porque dice que vamos a vivir 200 años, creo que no tiene mucho sentido, pero refleja la ignorancia y la incapacidad. Pero no es preocupante que sean un diputado nacional. Lo que sí es preocupante, señor Presidente, es que eso esté reflejado en ministros. Es preocupante esta incapacidad del oficialismo y esta ignorancia. Es preocupante un ministro de trabajo que tiene a su empleada doméstica en negro. Es preocupante un ministro de energía que tiene que salir a buscar inversiones pero no se anima a traer su guita acá a la Argentina porque la tiene afuera y seguro está contento con esta devaluación. Es preocupante tener un ministro de finanza que nos endeuda 100 años y después se queda por el otro lado de la ventanilla con los bonos. Es preocupante tener un ministro de economía. Confeso evasor, confeso evasor y no ha pagado los impuestos. Entonces nos preocupa que hablen con tanta liviandad, con tanto desconocimiento y la verdad que son unos incompetentes. Y para Frutilla del Postre, señor Presidente, no solo tienen ministro, no solo tienen diputados mentirosos e incompetentes, tienen un presidente que es un absoluto incompetente y mentiroso porque desde que fue candidato ha dicho todas mentiras que no ha podido reflejar en su campaña. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.